Música 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 Se acabaron las palabras Yo maté al ramo y al cerdo Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Venía a un balazo en la frente Yo lloraba cuando me acuerdo Música Si una cría me mata Puedes irte para el ramo Música No digas siempre tu madre Música Para que vivas la mía Música 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 Música